Este día 27 de octubre recordamos el nacimiento y la vida de Nanette Favray. Nacida como Rudy Bernadette Nanette Teresa Favarez, nació el 27 de octubre de 1920. Falleció el 22 de febrero del año 2018. Rudy Bernadette Nanette Teresa Favarez fue una actriz, cantante y bailarina estadounidense. Nacida un 27 de octubre de 1920 en San Diego, de Lily Agnes McCover, ama de casa, y Raúl Bernadette Favarez, un conductor de trenes. Comenzó su carrera actuando en el Bodeville cuando era niña y se convirtió en actriz de teatro musical durante los años de 1940 y 1950. Aclamada por su papel en High Button Shoes de 1940, ganó un premio Tony en 1949 por su actuación en Love Life. A mediados de la década de 1950, trabajó como compañera cómica de Sid Cesar en Cesar's Hour, por la que ganó tres premios Emmy y coprotagonizó junto a Fred Astaire la película musical The Bandwagon. De 1979 a 1984, apareció como Catherine Romano en la serie de televisión One Day at a Time. Favarez superó una discapacidad auditiva significativa y fue una defensora de los derechos de los sordos y personas con problemas de audición. Sus honores por representar a las personas con discapacidad incluyen el premio al servicio distinguido del presidente, y el premio humanitario Eleanor Roosevelt. El trabajo más reciente de Favre fue en el año 2007, cuando apareció en The Dancer Dialogues, una revista original del compositor Big Debonitz, con dirección coreográfica de Miran Nelson. El espectáculo que se realizó en el Teatro White Farm en Sherman Oaks, California, se centró en los problemas de las mujeres con la vida, el amor, la pérdida y el lugar de trabajo. Nanette Favre murió el 22 de febrero del año 2018 en la residencia de Ancianos Canterbury, en California. Tenía 97 años de edad y falleció por causas naturales. Fue parte de la vida y la trayectoria de la actriz, cantante y bailarina estadounidense, Nanette Favre, recordando este día, 27 de octubre, la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!